Bienvenidos a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaremos sobre como abrir el panel de control en un PC Windows 11, acompáñame, no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Windows 11 es el nombre de la versión más reciente del sistema operativo Windows desarrollado por Microsoft, incorpora una interfaz de usuario basada en Fluent Desync incluyendo traslucidez, sombras, nuevas paletas de colores, nuevos íconos y bordes redondeados en toda la interfaz del sistema, un aspecto predominante del diseño en una apariencia conocida como Mika. Descrita como un material opaco y dinámico que incorpora temas y fondos de escritorio para pintar el fondo de ventanas de larga duración, como aplicaciones y configuraciones. El panel de control no es más que una interfaz gráfica que incorpora este sistema operativo de Microsoft que nos permite controlar y monitorizar los ajustes básicos del sistema y tal como pueden ser agregar nuevas piezas de hardware, gestionar cuentas de usuario, ver opciones de accesibilidad, pantalla o sonido. Los elementos implícitos en el panel de control son las funciones de personalización en las cuales puede cambiarse el aspecto de Windows, también existe el apartado de reloj y regiones mundiales y las opciones de accesibilidad, las cuales son muy útiles para las personas con discapacidad o cuando se arruinan algunos elementos de la PC. Ahora bien, dicho esto, estos son los pasos a seguir para abrir el panel de control en una PC Windows 11. Primer paso, desde nuestro ordenador debemos pulsar la tecla de Windows, más R. Ahora, en la ventana emergente que aparece, escribiremos control. Luego de esto pulsaremos en aceptar. De esta manera nos enviará al panel de control. Con el buscador de Windows, lo podemos encontrar en el icono de búsqueda de la barra de tareas. Para luego escribir panel de control y luego en aceptar. Desde el explorador de archivos, accedemos al explorador de archivos del sistema. Luego en el menú lateral izquierdo seleccionamos acceso rápido. Después en la barra de búsqueda superior escribimos control y pulsamos en la tecla enter. Ya con esto hemos realizado este proceso. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.